Por primera vez en Arica y en Chile, Ballet Nacional de Rusia, dirigido por Vyacheslav Gordaev. 17 bailarines en escena, Teatro Municipal de Arica, viernes 15 y sábado 16 de julio. Ventas e informaciones en la boletería del teatro o en el teléfono móvil 785-35515. Auspician Municipalidad de Arica, TPA, Hotel Sol de Arica, H, Chaskis.cl, París, Cámara de Comercio y Cernatur. Patrocinan Ministerio de Educación y Colegio de Periodistas. Producen Prodartes y Caín y Producciones. Producen Prodartes y Colegio de Periodistas.